Octavo modelado de amplificador, esta vez se trata del Black Twin. Esta simulación fue modelada basándose en el Fender Blackface Twin de 1965. Se supone que en los años 60 fue usado por músicos de jazz, de country y algunos de rock. Es un amplificador que está diseñado para tocar a volúmenes muy altos y por eso era bastante usado hasta hoy también en directo. Y una de sus particularidades es que incluso con la ganancia a tope no llegaba, y con un volumen muy alto por supuesto, no llegaba a romper. Es decir, tenías un pequeño drive muy sutil, un matiz muy bonito que precisamente gustaba a los músicos de jazz. Para acercarme a esa simulación he configurado de esta forma, los bajos en 3, medios en 3.5, travel a la mitad con el filtro de presencia en 1 o en 0 según lo veáis. Y la ganancia pues a tope, para probar qué tal va, la verdad para mí bastante bien, ya oiréis ahora. La parte del acompañamiento va sin efectos, tal cual, y para la parte melódica de este tema simplemente he comprimido a este nivel 3.5. He utilizado el mítico tema So What del enorme Mance Davis que no necesita presentación. Vamos a por ello. La parte del acompañamiento va sin efectos, tal cual, y para la parte del acompañamiento va sin efectos, tal cual, y para la parte del acompañamiento va sin efectos. La parte del acompañamiento va sin efectos. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!